Paraguay y República Dominicana reafirmaron hoy las excelentes relaciones bilaterales que tienen tras habilitar en Asunción una comisión de consultas políticas y firmar diversos instrumentos y acuerdos para desarrollar sus agendas en materia de comercio, economía, turismo y supresión de visas. Así lo manifestaron en rueda de prensa el canciller paraguayo Eladio Loizaga y su par dominicano Miguel Vargas, quienes firmaron en la sede de Cancillería un memorándum de entendimiento para desarrollar y ampliar las relaciones en el campo de turismo como medio para fortalecer las economías y fomentar las respectivas culturas nacionales. Memorándum de entendimiento en materia de turismo que como ustedes saben hoy República Dominicana se constituye en un destino importante para los ciudadanos paraguayos y queremos compartir con las autoridades de turismo del gobierno de la República Dominicana esa experiencia y esa oportunidad también de abrirle nuestro país para tener un turismo recíproco entre paraguayos y dominicanos. Vargas por su parte acompañó la propuesta de su homólogo paraguayo y destacó que es necesario identificar los nichos de mercados en los que pueden instalarse tanto inversores dominicanos en Paraguay como paraguayos en la República Dominicana. En el área también de comercio y economía que realmente hemos estado discutiendo y identificando nichos y rubros que puedan ser complementarios en materia de comercio y también en cuanto a inversión se requiere tanto inversionistas dominicanos para venir aquí a Paraguay como inversionistas del Paraguay para visitar a la República Dominicana y aquí los cancilleres también suscribieron un acuerdo de supresión de visas para titulares de pasaportes ordinarios con el fin de facilitar el tránsito entre los dos países y fomentar los viajes tanto de empresarios como de turistas.